Hola amigos de Quito, les habla el Dr. Eddie Ramírez, estoy aquí en el norte de California. Es un placer entrar en comunicación con ustedes en el 99.7 de FM. Muchos saludos a Natalia y solamente quería comunicarles la importancia de este problema del coronavirus. Yo soy un médico con 28 años de experiencia en lo que se llama medicina de estilo de vida. Y lo importante respecto a este virus es entender que podemos hacer muchas cosas para protegernos de este virus. Este virus de hecho es un virus sensible. Este virus no le gusta el calor. De hecho, en este momento me encuentro escribiendo un artículo para una publicación científica en el cual estamos demostrando que tratamientos como el baño de vapor, el baño sauna o baños de inmersión con agua caliente, esto aumenta la temperatura del cuerpo y al aumentar la temperatura del cuerpo se aumenta lo que se llama el óxido nítrico y hay estudios publicados en la literatura científica que demuestran que el óxido nítrico detiene la replicación de este virus. Entonces, eso es algo que se puede hacer de manera preventiva o en casos leves, si algo es serio ya la infección del coronavirus, usted necesita ir urgentemente al hospital. Entonces, estamos preparando un artículo acerca de eso en el momento. Otra cosa que podemos hacer para aumentar este óxido nítrico son consumir alimentos altos en nitritos. ¿Qué alimentos son esos? Bueno, hay dos tipos. Tenemos lo que se llaman los alimentos de origen animal. Esos no quiero consumirlos. Cosas como el salami, el peperón y estas cosas. Los nitritos en estos productos de hecho son carcinogénicos, causan cáncer. Así que eso nunca usted debe comer. Una mejor opción es consumirlos de origen vegetal. ¿Qué cosas son ricas? Cosas como las espinacas, cosas como los betabeles o remolachas. No sé cómo lo dicen ustedes allá en Ecuador, cosas como el apio, cosas como vegetales verdes, hojas verdes de un verde oscuro. Usted puede de esa manera introducir esos nitritos de origen vegetal que el cuerpo va a convertir en óxido nítrico. Otra cosa que podemos hacer es higiene. Este virus tiene una capa a su alrededor de grasa y esta grasa se disuelve fácilmente. ¿Qué cosa tiene usted en su casa que disuelve grasa? A ver, cuando tiene los platos sucios, ¿qué usa para limpiarlos? Jabón, jabón. La gente piensa que tiene que comprar este gel antiséptico, etcétera, etcétera. No gaste su dinero con eso. Necesita usted jabón y agua. Jabón y agua van a destruir esa capa de grasa y de esa manera usted va a poder eliminar el virus. El problema es que nos metemos, usamos, usualmente estamos poniendo nuestras manos en la cara y esto puede potencialmente introducir el virus en nosotros. Hay personas que utilizan guantes, se ponen guantes y el guante le recuerda a la persona que no debe tocarse la cara. Entonces es una posible opción. ¿Qué otras cosas podemos hacer? No se aísle totalmente socialmente. Manténgase comunicación. Si usted está en cuarentena y no lo dejan salir, etcétera, etcétera, agarre el celular, la computadora. Ponga a escribirse una carta como en los años antiguos que escribíamos cartas en mano. De esa manera manténgase usted en comunicación con otros. Asegúrese de que está usted en paz con Dios. Y finalmente lo invito a que me siga en mis redes. Tengo yo una página de internet de YouTube. DREDIRAMIRES. EDI es con doble D. DREDIERAMIRES.COM Ahí tengo un video de más de media hora acerca del coronavirus con tratamientos que usted puede hacer. Así como mi página Twitter, que es twitter.com diagonal edi rd md. De nuevo, EDI es con doble D. Así que, amigos de Ecuador, es un placer saludarlos. Aquí está bonito, mire, es el invierno acá en el norte de California. Muchos saludos y bendiciones. Soy el doctor EDI Ramírez.